destruyó el tejido social. Yo voy a dar dos datos para ilustrar esta idea. Cuando le preguntan a los chinos de la China, ¿usted en cuánta gente confía de los que conoce? Ellos dicen que en el 65%. Cuando le preguntan a los países del norte, Finlandia, Noruega, ellos dicen que en el 70, 75%. Cuando nos preguntan en Colombia decimos que el 5%. O sea, nosotros no confiamos en el otro. ¿5%? 5% de los que conoce. ¿Y esa es una encuesta en dónde? Esa es una encuesta mundial, mundial, que cubre unos 70 países. Aparecemos de penúltimos en esa lista. Pero voy a esta idea. No confiamos en nosotros. La mitad, voy a dar un segundo dato. La mitad de los homicidios, de las personas que fueron asesinadas, conocía a las víctimas. O sea, el victimario conocía a la víctima. La víctima conocía al victimario. Fueron asesinados el día de la madre, es el día más violento del año en Colombia. Fue tomando trago. Fue en un partido de fútbol. O sea, esta es una sociedad con un nivel de intolerancia totalmente enfermizo. Ahí vuelvo a la idea de que es una sociedad con sed de venganza. Y voy a dar un dato educativo para ligar con el tema que más he trabajado toda mi vida, que es el de la educación, que para mí es el problema más grave de este país. En Colombia, los niños que van a la escuela, porque ahora están yendo, ahora es gratuito, pero no hemos mejorado un punto de calidad en los últimos 20 años. No hemos mejorado un punto. Y no hemos mejorado un punto de inversión en los últimos 20 años. O sea, nos han mentido cuando nos dicen que es que estamos invirtiendo mucho en educación. No es verdad. En colegios sí, pero... Pero no estamos en el año 2000. Invertíamos el 4.5% del PIB y en el 2017 4.53% del PIB. Por lo tanto, la inversión es la misma. Pero no solo una inversión. La calidad es de las peores. Un dato para ilustrar y ligar con el tema. En Colombia, ¿cuántos jóvenes que llevan 10 años en la escuela, que han pasado por 80 maestros, 100 maestros, leen de manera crítica? Pues en todo el 60% que dice que está cerca del castrochavismo de Colombia en la última vez. Ahí vamos. Es que ahí voy. Ahí voy a ligarlo con eso. Hay bastantes que no leen. El dato en Colombia, según PISA, es que es menos del 1%. Un país donde menos del 1% lee de manera crítica, no se maneja con ideas, sino con emociones. Pero ¿qué es leer de manera crítica? No, leer de manera crítica es tomar un texto y decir, este texto tiene esta idea, pero se contradice. Este argumento no es válido. Este argumento no respalda esta idea. Esta idea no la sustentó. Esto no se concluye. Este autor está equivocado en esto, pero este autor acierta en eso. Eso es leer críticamente. Si usted hace eso, le dicen que es castrochavista. Ahí voy. En este país, como la gente no lee, como la gente no argumenta, como la educación es de tan bajísima calidad, y como eso lo saben los políticos, manipulan a este país. Y le meten el cuento del castrochavismo, como le metían los papás el cuento de que ya viene el coco. Y le meten el cuento de que ya el que lea se vuelve homosexual, como en el siglo XVI, XVII. Yo creo que Ordóñez sería un buen candidato progresista, digamos, hacia el siglo XVI. Eso sería de avanzada, pero en el XXI. Entonces, la idea es esta. En realidad lo que está detrás del problema es la bajísima calidad de la educación. Ese es el germen del problema. Mientras el país no se decida a invertir en educación y en ciencia, no tenemos futuro como sociedad, y no vamos a construir la paz, y no vamos a salir adelante. Los países que salen adelante son los que invierten en ciencia y en educación, como Finlandia, como Noruega, como los tigres asiáticos, como Chile, en América Latina. Ese es el gran tema de este país. ¡Gracias!